Hola soy María, hoy vamos a hacer este corona de nevedad que se hace fácil y rápido. Los materiales que voy a usar es un aro de bastidor de diámetro de 20 centímetros, una cuerda de grosor de 6 milímetros de 6 metros y medio y para decorar un lazo, un par de cascabeles atados a una cuerda y un par de ramitas que tengo por aquí. Voy a enseñar el nudo con la cuerda más corta para que estén más visibles los movimientos. Bien. 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 Y a la vez se le da laska de nosotras de agonamos el otro. Bien. 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 Gracias. 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 Gracias.